A ver les muestro mi plantita que es hierbabuena o menta, yo digo que esta es hierbabuena, lo utilizo como hierbabuena pero mucha gente me ha dicho eso es menta, así que hoy vamos a hacer agua de hierbabuena o de menta como le digan con piña, pues aquí los tengo verdad por si se animan, a ver déjenme en comentarios si es lo mismo, yo según esa plantita la agarré como hierbabuena verdad, pues miren primero que nada vamos a empezar a retirar la cáscara a la piña ya tenía ahí una piña que ya está bien bien madurita verdad, cabe mencionar una cosa, si a ustedes les gusta el sabor a la menta o a la hierbabuena porque casi vienen sabiendo yo digo similar, ustedes ahí corríjame verdad, entonces y la piña pues les va a encantar, si no ni lo intenten ni les va a gustar porque esta agüita que voy a preparar realmente si tiene su saborcito ahí a la, digo yo a la hierbabuena, a la menta pero para ahorita esta época de calor pues en mi opinión sabe deliciosa verdad, miren y ya de ahí pues yo voy a hacer un poquito, para que si se animan hagan la misma cantidad por si les gusto o por si no dicen que para los gustos se hicieron los colores, yo voy a picar lo que viene siendo la piña, la voy a medir para que se den una idea porque no todas las piñas están iguales tres tacitas de lo que viene siendo y copeteaditas la ven, no ahí rasaditas, un copeteadita de lo que viene siendo la piña de ahí pues las hojitas de la hierbabuena no están tan grandes, yo en mi opinión miren yo le estoy agregando 17 hojitas verdad, porque si me gusta que sepa, porque si no les gustara también pueden agregar mucho menos, unas 8 o 5 y nomás lleva el saborcito leve, agregué 3 tazas de agua para licuar, licúan bien y de ahí si hay que pasarlo por una coladera yo si la cuelo, casi siempre que la hago yo si la cuelo verdad, de ahí pues lo único que hacemos, pues digo ahí le vamos pegando, le vamos pegando yo no le agregue azúcar, pero si quieren le pueden agregar azúcar cuando la muelan se me olvidó así que yo le voy a agregar aquí lo que viene siendo en total yo le agregué un litro y medio de agua para que se den una idea de la cantidad que estoy haciendo, no es mucha la azúcar para que quede dulcecita, este litro y medio realmente si necesita la mitad de una tacita, porque si no queda hasta simplecita pero pues yo como aquí la que se va a echar el vasote gigante soy yo así que yo agregué menos de azúcar, pero mínimo media tacita y si ustedes están acostumbrados a comer nada de dulce pues hasta sin azúcar, ahí ya se los dejo a como ustedes puedan tomar o comer o consumir el azúcar, miren con que color que todo agarra esta deliciosa agua, por si se animan a prepararla y ahí me comentan, si no les gusta, pues como les digo para los gustos se hicieron los colores, a disfrutarla uy rica que está, por si se animan y como siempre cuídense hasta la próxima, gracias por...